Con su toalla y sus guantes Vendada su muñeca derecha El arquero Agustín Rossi Aquí lo tenemos al puntero del campeonato En la previa del Superclásico Que vas a vivir en exclusivo y por Telefe Aquí está Boca Juniors Aparece Boca Y ya está el puntero del campeonato Ahora sí, Benedetto juega atrás La pelota para Fernando Gago Ya vivimos, sentimos, disfrutamos Por Telefe y para toda la Argentina están jugando Estudiantes de La Plata, sigo Boca Juniors, sigo Vergini, Benedetto Ventancur y la pelota del capitán de Boca Fernando Gago Este es el colombiano Frank Favra Ricardo Centurión, lateral de Boca Viene Fabra, la aguanta Benedetto Le mete la suela, la aguanta bien Benedetto Que bien la sacó, penal, 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 penal Ah no, pero fue clarísimo Mira cómo están Guillermo y Gustavo Se vuelven locos los vecinos Ataca Estudiantes de Contra Pide Dupardier a la izquierda Viene para Dupardier Saca Baruchini, un rebote Le queda Lucas Rodríguez Atrapa la pelota el arquero Rossi Ya se la cuenta Arién Cenociaín Estuvo cerca, boca del primer gol del partido Llegó primero Benedetto La impresión es penal Porque se lo llevan Benedetto pisa una o dos veces Él exagera algo la caída Yo creo que igual Sí, igual creo que es penal Sí, sí, sí Es penal Él puede exagerar con el resto del cuerpo Puede desparramarse Pero Azcacíbar llega un segundo tarde Ahora sí ya está en el área Lo esperaron Azcacíbar Este es Bautista Cassini A continuación ataca el Estudiantes Sánchez Mete el centro para Beatriz Salía Rossi Pedía un penal La saca de cabeza Insaurralde Todo el estadio pide penal Quedó tirado Juan Ignacio Cabararo Se vuelve el partido Loco, vívase Hablar con el juez de línea Con mucha vemencia En esta siempre aparece el recuerdo De Neuer contra Higuaín Y entiendo que hay que ver Qué hace primero el arquero Si bien un jugador No puede prescindir De lo que hay No puede prescindir Por ejemplo De un rival Acá primero que rechaza Vergini Sí, lo lleva puesto Rossi Y lo lleva puesto Y no juega la pelota No llega a jugar la pelota Este se va a ver perfecto Lo lleva puesto Con el antebrazo Con el codo A la altura Costado del rostro Podría haber cobrado Truco Verdaderamente No son esas Las que suelen cobrarse Porque cuando va La pelota arriba Está en discusión Está en disputa Y eso es lo que tienen En cuenta los árbitros Insisto Si el arquero Llega primero a la pelota Por más que después Golpea al rival Se tiene en cuenta Que fue Y que jugó la pelota Expulsado Nelson Vivas Les dijo Fue con mucha vemencia Hablar con Cristian Navarro En línea Le avisó a Truco Afuera El técnico de Estudiantes Y ahí se calentó más Todavía Nelson Vivas Me va a acechar Encima me va a acechar Lo que deja puesto Al arquero Rossi Que nunca tocó la pelota Claro Por eso lo pudo haber cobrado ¡Upa! ¡Fantilo Nelson! ¡Eh! Pateó el micrófono Se sacó la camisa Se arrancó botones Se arrancó la camisa Está Enloquecido Claro Esto es el grito de guerra Entonces la gente Cuando pasa algo Extra futbolístico Grita como grita Se va Indignado Vivas Alguna vez le pasó algo parecido En Quilmes En Quilmes Sí Con una reacción Hacia un plateista Bueno Una imagen del fin de semana Para no quedar en offside En diagonal Buscaba Benedetto El camio Se lo comía Cassini La falta La sufría Centurión Hasta aquí el más desequilibrante En 30 minutos Tiro libre para Boca Hasta de aquella conducción en riesgo Ya está Ya la perdió Truco Centurión toca Nada 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 El que se enoja es Fabra Arriba 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 Pero No sé si eso puede detener la corrida De Centurión Por adentro Algún auxilio ¿Por qué lo conduce usted? Ahí está Lindo pase De Insaurralde Qué lindo Caño Tiró Centurión Pasado de largo Solari E insiste Boca con Fabra Otra vez con Ricardo Está enchufado Ricardo Centurión Busca Benedetto Cubre Foyt La va a sacar De zurda Sebastián Du Barbier Solari no resolvió bien El caño de Centurión En un par de jugadas Atrás Centurión es la descarga De todo Boca Mucho más que Pavón Si bien a Du Barbier Por ejemplo En Medellín Lo atacó Mucho Atlético Nacional Y le ganó generalmente Pavón Desborda poco Seguime a Gago Sí Cuando el árbitro truco Cuando vio otro empujón Cayó Centurión Dijo basta Terminémoslo Demasiado para mí Ha terminado esta primera parte Final de los primeros 46 minutos Pablo Pérez Se queda protestando Con el árbitro truco Entretenidos Primeros 15 Después fue cayendo Llegando a las 9 y media De la noche En esta sábado A la noche En esta fiesta del fútbol Da la orden truco Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Los segundos 45 minutos Aquí en la plata De Estudiantes Cero Boca Juniors Cero Pablo Pérez Aquí Fabra Vete para Benedetto Está habilitado Benedetto Le quedó a Benedetto Salió Andujar lejos Sacaba violentamente Dubardier Avisa a Boca Cerca del arco De Estudiantes Ya se está recuperando Fabra Lateral para Estudiantes Lo que siempre es Benedetto Dentro del área La vista clavada En la pelota Sabe que le puede sobrar A Foy Que Andujar Ya salió Ya dejó el arco Que bien se la lleva Lucas Rodríguez Sin cara hacia adentro Y la juega hacia afuera Puede quedar Cola a cola Con el gol Allí va Allí va Limpio Quite de Insaurralde Notable cruce De Insaurralde Viene para Rodrigo Pavón Pérez Pérez Pavón Lo quiere ganar Boca en esta Pérez para Benedetto Y sobre la línea Y sobre la línea Junque 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 Cuando se estaba Arrelamiento Va abajo del arco Lo tuvo Benedetto El pase fue Magnífico De Pérez Tiro de esquina Para Boca Esto es lo que está haciendo Boca Llega antes A los cruces De los jugadores De estudiantes Cada jugador de Boca Gran pase De Pablo Pérez Contra La defensa Para agarrar A contrapierna A Sánchez Para habilitar Al espacio A la carrera Benedetto Le falta algo De fuerza Esa definición De Benedetto Llegó muy bien Junque Cejas A los gritos A los mechizos Porque ven Algunos jugadores Desconcentrados No presionando No quieren que se duerman El que se durmió Fue el arquero Gol de Ventancur Gol de Ventancur No llega Ventancur Se la va a dar A Benedetto Se apresuró Se equivocó En la previa El arquero Andújar Se paralizaron Los corazones Pincha Aguanten Corazones Aguanten También los de Boca Que estuvo cerca De ponerse en ventaja Tiro de esquina Para Boca Primera sorpresa El pase de Braña Que debía controlar Junque Segunda sorpresa Que Junque En vez del rechazo Hacia adelante Busque a Andújar Que le tira una pelota Que también debe maniobrar Tercera Lo mal que controla Andújar Ventancur Lanzado en velocidad Puede recuperar Pero ya no Llega con ángulo Sin saber si tenía un rival Encima Este es el último ataque Esta es la última bola De la noche Largo envío De Ventancur Se vuelve loco Gago Sierra de Ubarbier De lo mejor de estudiantes Cuando el árbitro Silvio Truco Decide marcar El círculo Centrague A los 48 De este segundo tiempo Finague Aquí en el estadio Ciudad de la Plata Han igualado Estudiantes de la Plata Cero El puntero del campeonato Boca Juniors También cero ¡Veis!